Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Sí, 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 buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, en primer lugar les damos la bienvenida a S.A.D., al menos en esta aula en Zoom, eventualmente esperamos recibirlos en nuestra casa de estudios, que está ubicada en Plaza Italia, para los que son de Buenos Aires, en la zona de Palermo, en la capital, digamos, de la Argentina. Bueno, les voy a contar un poco sobre este diploma en Economía Austríaca, es un programa, es la tercera edición que tenemos de este programa, la verdad es que es un programa muy bueno, del que estoy orgulloso de coordinar, el equipo docente es excelente, les voy a contar un poco sobre la escuela austríaca, un poco sobre S.A.D., un poco sobre el cuerpo docente, un poco sobre la propuesta, y bueno, esperamos que se sumen, estamos arrancando ahora el 13 de septiembre, el día martes, con un curso del doctor Gabriel Zanotti, que bueno, que tiene también una larga tradición de escritos, contribuciones, libros, sobre las ideas de la escuela austríaca. Siempre decimos que la escuela austríaca es una biblioteca que lamentablemente no forma parte de los planes de estudio tradicionales. Yo siempre cuento mi propia historia, como graduado de la Universidad de Buenos Aires, en Economía, licenciado en Economía, y la verdad es que la mención a la escuela austríaca fue muy breve y muy rara, ¿no? Lo que me contaron de la escuela austríaca no es lo que van a recibir en este curso, en este diploma. Con lo cual, esa distancia es un poco también la que nos alienta a tratar de promover este tipo de formación complementaria de programas de estudio. El grupo de alumnos, o de potenciales alumnos, que ya está inscrito, y eventualmente ustedes que se pueden sumar a la propuesta, también es un grupo muy heterogéneo. O sea, hay alumnos de distintas carreras, hay graduados de distintas carreras, hay empresarios, hay gente interesada en la filosofía, o en la ciencia política, o en el derecho, o en la economía. Eventualmente tenemos alumnos que son médicos, que son ingenieros, ingenieros, que tienen interés por la economía. Con lo cual, por ahí adelantándome algunas de las preguntas que a veces recibimos, si ustedes no son economistas no hay problema, y si son economistas tampoco hay problema. La idea nuestra es mostrarles otra biblioteca distinta a la que probablemente ustedes se hayan sumergido en los planes de estudio tradicionales. Con lo cual, aún si son economistas, probablemente cuando veamos la epistemología de la escuela austríaca, la historia de la escuela austríaca, o la microeconomía de la escuela austríaca, o la teoría monetaria, o la macroeconomía, o las políticas públicas, probablemente les enseñemos modelos, teorías, leyes económicas, distintas a las que tuvieron en su formación tradicional. Así que eso es un poco lo que les voy a contar en este resumen, en esta presentación. Antes de arrancar, les quiero contar un poco de SEADE, que probablemente algunos de ustedes ya conozcan las propuestas, o conozcan incluso el edificio, y nos hayan visitado, pero seguramente algunos de ustedes no, con lo cual voy a hacer una breve introducción. SEADE es un instituto universitario acreditado, en Buenos Aires, en Argentina, que nació en 1978, es decir, tiene un poco más de 40 años. Yo siempre cuento que también nací en 1978, así que vinculo la edad de SEADE a mi propio nacimiento. Pero SEADE realmente tiene más de 40 años y una larga trayectoria en formación de alumnos en economía, en ciencia política, en derecho, en finanzas, en historia, en negocios. Es muy fuerte SEADE en el área de negocios. Y es muy fuerte porque para nosotros, en SEADE, en la misión, ya pueden ver que para nosotros SEADE es la universidad de los emprendedores. Para nosotros el emprendedor es el motor de la economía. El emprendedor es el que hace que las cosas pasen. Después podemos estudiar Derecho y Contratos, podemos estudiar Ciencia Política y el Gobierno, podemos estudiar Filosofía, Economía, pero el foco, digamos, está en el emprendedor. Y la escuela austríaca comparte con SEADE ese punto de vista, de que el emprendedor está en el foco de la economía. Una de las grandes diferencias entre la escuela austríaca y la economía neoclásica es precisamente que en la escuela austríaca el emprendedor es el foco, digamos, está en el centro de la escena, mientras que en la microeconomía convencional el emprendedor está ausente. O sea, no hay empresa, no hay empresario. La teoría de la firma es algo relativamente nuevo. En el mundo de la economía neoclásica. Y si bien hay una teoría económica de la empresa, que empieza con los escritos de Ronald Coates de 1937, la firma y su tratamiento, el empresario, son cosas que los economistas delegaron en el mundo de los negocios. En los licenciados en administración de empresas, en gente que se especializa en marketing, en cosas relacionadas a la empresa. Bueno, para la escuela austríaca esto es diferente. Les decía que SEADE se forma o nace en 1978 con un grupo de empresarios que realiza un aporte con esta idea, con este diferencial. Y en ese momento, o a los pocos años, se van desarrollando los cuatro productos centrales que tiene SEADE, o que tuvo SEADE. Estos cuatro productos eran cuatro maestrías. La maestría en negocios empresariales, un MBA. La maestría en economía y ciencias políticas, que es la que yo dirijo en SEADE, y que a veces es el siguiente paso para quienes realizan este diploma en economía austríaca, por ahí en marzo, ya se pueden sumar al diploma, a la maestría en economía y ciencias políticas, que es un programa acreditado de dos años, con gran parte de este cuerpo docente que van a tener en el diploma, que van a poder profundizar. Después les voy a hablar un poco también de esto. Y luego está la maestría en finanzas y la maestría en derecho empresario. Estas son las cuatro maestrías que SEADE tuvo siempre. SEADE no tuvo, a lo largo de su historia, interés en desarrollar carreras de grado. Siempre el interés estuvo en las maestrías y en su doctorado en administración de negocios. También tuvo en su momento un doctorado en economía. Que después se interrumpió. Pero el doctorado en administración de negocios es otro de los productos clave también de SEADE. ¿Por qué no tuvo interés en las licenciaturas? No lo sé. Habría que conversarlo con el consejo directivo. Pero hoy SEADE está acreditando muchas carreras. Tiene, por supuesto, su licenciatura en administración de empresas. Tiene otras carreras que ya están funcionando. Pero hay muchas carreras presentadas ante el Ministerio de Educación para acreditarse. Y con lo cual seguramente verán a SEADE crecer en los próximos años con estas nuevas licenciaturas en un área o en un nivel de estudios que hasta ahora SEADE no competía. Pero bueno, volviendo a las maestrías, SEADE tuvo también... Bueno, estas cuatro maestrías son las más importantes. Por ahí la maestría en Economía y Ciencias Políticas es la que más se liga a lo que vamos a ofrecer en este Diploma en Economía Austríaca. Después, si entran a la página web, que acá se las voy a mostrar para que la puedan ver, y les voy a pasar el link también, para que lo puedan... Después se los voy a pasar. SEADE.edu.ar Ahí pueden ir a cada uno de los botones y explorar un poco la web. Si van a carreras, verán la licenciatura en Gestión Educativa, o el MBA, o la maestría en Derecho Empresario, o la maestría en Economía y Ciencias Políticas, acá el doctorado en Administración de Negocios. Y si van a los cursos, aparece un programa sobre propiedad privada, un diploma en macrofinanzas, varios diplomas en temas de negocios, en agronegocios, en humanidades. Acá hay un área de educación que también es muy importante, área de empresas, colegios, investigación. Esta revista de instituciones, ideas y mercados, es la revista en la cual se promueven las investigaciones del cuerpo docente también, así que se las recomiendo que la revisen, que la conozcan, por ahí después les cuento un poco más sobre eso. Pero digamos, es importante esta revista, que en su momento se llamaba Libertas, porque esta revista nace en 1984. Y desde entonces se publican dos números por año. Entonces si entran acá a Libertas, al botón, pueden ver aquí todo el número, cada uno de los números que se ha publicado desde entonces. El número uno, por ejemplo, incluía un artículo de Juan Carlos Kachanosky, que precisamente se titula La Escuela Austríaca, fíjense. Pero acá hay también trabajos de James Buchanan, trabajos de Alberto Venegas Lynch, hijo. Tienen trabajos, bueno, de Irigoyen. Si van al número dos van a encontrar otras contribuciones. Realmente la revista Libertas tiene gran parte de la producción científica de SEAD a lo largo de su historia, y por ahí entrar le va a dar una idea de los temas que han sido de interés y las publicaciones que ha tenido, lo cual creo yo que es muy importante para conocer lo que es SEAD. Vamos ahora al diploma en Economía Austríaca. Tiene que vuelvo para atrás. Aquí, como les decía, en cursos, tienen el diploma en Economía Austríaca, y una vez que cliquean, acceden a esta parte de la presentación. Información muy rápida, el programa arranca el martes 13 de septiembre, es un programa 100% en línea, con lo cual las clases van a ser en Zoom con esta tecnología. Vamos a poder dialogar, vamos a poder intercambiar opiniones, contestar preguntas. Los alumnos pueden escribir a través del chat, y el profesor está todo el tiempo mirando las preguntas, o bien pueden activar el micrófono y generar un ida y vuelta con sus compañeros y también con el profesor. Es un curso que se dicta de tarde-noche, porque va a ser en el horario de Argentina, 19 a 21 a 30 horas, y se dicta los días martes y viernes. Si algún alumno, eventualmente, tiene una ocupación que le impide asistir a clases, todas las clases quedan grabadas, todas las clases se suben a una plataforma, con lo cual el alumno la puede ver en otro momento, el fin de semana, cuando encuentre algún momento. Pero es muy bueno que el material, digamos, los programas de cada seminario, con el material bibliográfico que está digitalizado, con los videos que se graban de cada una de las clases, le permite a los alumnos poder verlo en otro momento, lo cual también facilita que puedan tener este curso. Por supuesto, es un curso súper intensivo, este diploma es un programa súper intensivo, tiene una duración más o menos de tres meses, dos meses y medio, tres meses. Arranca, como les decía, el 13 de septiembre, termina más o menos el 25 de noviembre. Queríamos que termine antes del mundial, termina creo que en la primera semana del mundial, pero ya revisamos que no se pise con los partidos de Argentina y demás, pero la idea es que ustedes puedan comenzar ahora y terminar antes de las vacaciones, en un horario después del trabajo que pueda facilitarles la cursada. Después, por supuesto, habrá problemas de horarios que algunos pueden tener, pero bueno, la grabación puede ayudar. Luego, si van acá al plan de estudios, van a ver concretamente la propuesta. ¿De qué se trata? Bueno, empezamos con la escuela austríaca en la historia del pensamiento económico. Esta es la única corrección que voy a hacer a este plan. Acá donde dice Adrián Rabier, me voy a sustituir, lo vamos a tener a Gabriel Zanotti dictando los dos primeros seminarios, y esto obedece a que Gabriel acaba de publicar un libro sobre la historia de la escuela austríaca, entonces cuando lo publica en Unión Editorial de España, de Madrid, también va a salir en Unión Editorial acá de Argentina. Seguramente lo tendremos a Gabriel presentando el libro en ese ADE. Pero bueno, el libro creo que habla de una persona que lleva por lo menos 40 años de publicaciones científicas en torno a la escuela austríaca, las obras de los grandes maestros como Menger, como Jim von Barber, como Mises y Hayek, con Rothbard, Israel Kirchner, entre otros. Y bueno, qué mejor que tenerlo a él haciendo esta presentación. En las otras dos ediciones este seminario lo dictaba yo, y les daba la introducción y la bienvenida en el mismo programa, y les iba contando un poco a lo largo de esa introducción sobre la historia de la escuela austríaca, pero en este caso lo van a tener a Gabriel ofreciendo las primeras cuatro reuniones. Yo les decía, es un programa súper intensivo, porque realmente la epistemología de la escuela austríaca, por ejemplo, está trabajada en 20 libros del doctor Zanotti, él en dos clases les va a contar lo esencial, y eventualmente les va a dar acceso a sus libros digitalizados para que los puedan leer y puedan profundizar y puedan entrar, digamos, nosotros les mostramos la puerta, les damos el material, después ustedes seguirán investigando, pero realmente sumergirse en dos meses y medio, tres meses, en todo este material, en tantos campos, con profesores tan notables como lo que les voy a mencionar ahora, realmente es entrar por la puerta grande a la escuela austríaca, y creo que por eso es un buen diploma que vale la pena realizar. Bueno, ¿qué es la escuela austríaca en la historia del pensamiento económico? Básicamente contar sus etapas. Hubo una etapa, bueno, primero hay raíces en la escuela austríaca, la escuela austríaca tiene una vinculación con autores clásicos, tiene una vinculación con la escuela de Salamanca, tiene una vinculación con autores como Richard Cantillon o los fisiócratas del laissez-faire como Kessner o Turgot, pero más allá de todo eso tiene una fecha de nacimiento de la escuela austríaca que es 1871. Más allá de que hoy escuchamos grandes autores contemporáneos hablando de la escuela austríaca, la fundación se da en 1871 en un momento en el cual Karl Menger, un joven austríaco de la Universidad de Viena, decide enfrentar a dos grandes movimientos de ideas como lo son el historicismo alemán por un lado y la economía clásica por el otro. O sea, Menger, ese joven austríaco en la Universidad de Viena, por un lado desarrolla una metodología a priori, praxeológica, vamos a decir más tarde con el trabajo de Mises, una teoría que es muy distinta a la búsqueda de regularidades de los historicistas alemanes. Los historicistas alemanes estudiaban la realidad, estudiaban la evidencia empírica, buscaban regularidades y pretendían a partir de las regularidades formar leyes económicas. Menger es quien se da cuenta que más que buscar regularidades, la economía debería ser una ciencia que desarrollara un pensamiento de aplicación, digamos, de aplicación universal. Aplicaciones a todo tiempo y lugar. Y ahí es donde nace, si quiere, la economía moderna con esta idea de desarrollar teorías, leyes económicas de carácter universal. Entonces, ahí está el primer aporte de Menger contra el historicismo alemán y especialmente contra Gustav Schmoller. El otro aporte está en la escuela austríaca frente a la economía clásica, la economía clásica se basaba en la teoría del valor-trabajo y luego los austríacos al desarrollar la teoría de la utilidad marginal le dan nacimiento al marginalismo que va a ser esencial en todo el cuerpo de la teoría económica austríaca. Entonces, ahí se dan los dos elementos. En esa etapa de fundación también aparecen autores como Eugene von Baber y como von Wieser que son autores importantes en la tradición. Von Baber que es quien desarrolla su libro Capital e Interés y quien después va a tener como alumno a Mises, Ludwig von Mises, quien desarrolla su seminario privado y tiene a su vez muchos alumnos entre los cuales aparece Friedrich Hayek y Hayek a su vez tiene después sus propios alumnos y desarrolla una obra muy rica que hoy es central en el pensamiento austríaco. Les decía, bueno, la historia sigue, después hay una etapa de consolidación, los austríacos se enfrentan al socialismo, enfrentan a Keynes y Cambridge, enfrentan a John Clark y al otro autor, a Frank Knight, en relación con el tema de la teoría del capital. Los austríacos tienen un gran protagonismo en los años 1920, 1930 y realmente la escuela austríaca ahí se consolida como una escuela muy fuerte, muy importante para el pensamiento económico. ¿Qué ocurre? A partir de Keynes y el keynesianismo y el cambio ideológico que se da en el mundo, las ideas de la escuela austríaca, que en cierta manera son ideas liberales, se olvidan. Hay un cambio hacia la economía matemática, hay un cambio hacia bueno, hacia lo angloparlante, estos escritos inicialmente estaban en alemán, la economía cambia hacia hacia un pensamiento angloparlante, entonces ahí es donde los austríacos, también hay una persecución nazi hacia los judíos y eso hace que muchos austríacos tengan que dispersarse, se pierde la escuela, bueno, hay una etapa de aislamiento, pero en esa etapa de aislamiento, Mises en Ginebra, Hayek en Inglaterra, luego estos autores en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Chicago, logran desarrollar escritos que le dan forma a la escuela austríaca y la escuela austríaca deja de ser una escuela austríaca para ser una escuela norteamericana, o sea, es una escuela austríaca en Norteamérica, es donde encuentran el espacio para desarrollarse y a partir de ahí muchos economistas de los Estados Unidos, toman la aposta de las ideas económicas que habían nacido en Viena y las desarrollan y las amplían hacia nuevos campos. Después también surgen muchos especialistas dentro de la escuela austríaca, especialistas en temas monetarios, en teoría de la firma, en temas de política económica, en temas de historia económica, vamos a ver que hay muchos variados campos que son los que se van a tocar más tarde. Bueno, uno de los aspectos esenciales a la escuela austríaca es su metodología. Ahí está el tema de la epistemología de la escuela austríaca. Y ahí Zanotti ha realizado muchas contribuciones y él nos explica cuál es o cuál podría ser un método adecuado para hacer economía política. Y en esa metodología hay lugar para los trabajos de Karl Popper, hay lugar para los trabajos de Fritz Machlup, para los trabajos de Thomas Kuhn, para Imre Lakatos, para Paul Feyerabend, para Husser, para Gadamer, entre muchos otros. Realmente la riqueza filosófica de Zanotti y sus escritos es muy importante y la combinación de esa filosofía con la economía nos lleva a un desarrollo de una metodología, una epistemología que claramente es un gran diferencial de la escuela austríaca que van a poder conocer en esas reuniones. El curso continúa, empezamos a hablar de microeconomía austríaca, durante mucho tiempo la escuela austríaca rechazaba estos conceptos de micro y macroeconomía, la verdad es que cuando uno estudia los tratados de economía de la escuela austríaca como puede ser la acción humana de Ludwig von Mises, no se encuentra un apartado para la micro y un apartado para la macroeconomía. Los austríacos, como los clásicos, hablan de una economía integrada. Yo creo que este es otro elemento diferenciador, digamos, yo también, perdonen la autorreferencia, pero cuando estudié en la Universidad de Buenos Aires, de repente estudié microeconomía 1, microeconomía 2, macroeconomía 1, macroeconomía 2, dinero y bancos, estudié economía internacional, epistemología, y la realidad es que todos estos elementos estancos me costó mucho integrarlos. Es decir, me enseñaban modelos, teorías, pero era muy difícil poder integrar todo ese material en uno solo. Bueno, la escuela austríaca tiene esa diferencia. La escuela austríaca, y es lo que nosotros vamos a intentar hacer a lo largo de este programa, es mostrarles el edificio de teoría económica que vamos a ir construyendo ladrillo a ladrillo con mucha coherencia lógica desde un postulado al siguiente para poder desarrollar la teoría económica con mucha claridad y consistencia. O sea, la coherencia lógica es un gran diferencial, filosóficamente es un gran diferencial. O sea, acá no hay micro y macro separada. Cuando uno habla de temas macroeconómicos hay micro fundamentos muy claros, muy bien desarrollados, que nos permiten que el salto del individuo a la sociedad o del intercambio entre dos personas al intercambio entre millones de personas esté más claro y en definitiva no nos perdamos en estancos, en modelos estancos separados, sino más bien que podamos ir de lo micro a lo macro con una coherencia y una consistencia que a mí también me llamó la atención cuando me puse a estudiar estas cosas. Gustavo Mata y Trejo fue un profesor que yo tuve en la maestría en Economía y Administración de Empresas en el SEADE. Gustavo es también miembro del Consejo Directivo del SEADE desde hace mucho tiempo. Es una persona que ha dado clases con Venegas Lynch en la Facultad de Ingeniería de la UBA, también en varias facultades y universidades, tiene muy buenos estudios y tiene una especialidad en esta área de microeconomía austríaca, es un gran seguidor de este libro de Murray Rothbard, Hombre, Economía y Estado, y de hecho cuando cursé con él, creo que fue en el año 2002, empezó sus clases con ese libro de Rothbard y todo el curso lo hizo con ese manual. Y la verdad que nadie expone tan bien de manera tan coherente y lógica paso a paso el pensamiento austríaco como Gustavo. Así que realmente les recomiendo ese seminario porque van a poder ver en cuatro clases, fíjense que de hecho de todos los seminarios todos duran dos clases, o sea, cinco horas para cada uno de estos seminarios. El de microeconomía austríaca es el único que tiene cuatro clases, que van a ser en definitiva diez horas reloj de clases con Gustavo. Después tenemos el Estado en la Escuela Austríaca, por supuesto ese es un tema sensible, que incluso dentro de la Escuela Austríaca también se dice que hay debates. Los austríacos se dividen entre filosofía política clásica liberal, que podrían ser por ejemplo Mises y Hayek, se han definido como liberales, pero también hay otros autores como Murray Rothbard y varios autores del Mises Institute moderno como Hans-Germann Hoppe, Josef Salerno, Walter Bloch, Jorgi Dohulsman, que defienden un anarcocapitalismo, una filosofía política anarquista que también es importante. En la parte más liberal clásica, Constanza Massina les va a contar sobre filosofía política y van a ver autores que buscan controlar al Leviatán, controlar al Estado, a partir del constitucionalismo, a partir de reglas fiscales, reglas monetarias, a partir del federalismo, uno puede limitar el poder, preocupa mucho el abuso de poder en la escuela austríaca, en temas de filosofía política. No es que estos autores que menciono primero, como Mises y Hayek, sean enemigos de la idea de que exista un Estado y que debemos ir necesariamente a una anarquía. Al contrario, ellos sostienen, lo pueden ver por ejemplo en Mises, en su libro de 1927 que se titula Liberalismo, la idea de un Estado que tiene que cumplir ciertas funciones. A partir de la ética de la libertad de Rothbard sí se ve un anarcocapitalismo, una anarquía con propiedad privada, que en definitiva nos lleva a otra literatura, a otra manera de entender el mundo, donde el impuesto es un robo y donde el anarcocapitalismo en definitiva nos muestra otras posiciones de filosofía política. A mí me gusta decir de que más allá de que ustedes estén de acuerdo o no con ese anarquismo que propone Rothbard, me parece que en el aula las propuestas de Rothbard son sumamente interesantes porque nos obligan a hacer un esfuerzo intelectual muy fuerte para poder justificar que el Estado deba hacer algo en la economía. Uno puede concluir que realmente el Estado es necesario, algunos dicen un mal necesario, no sé, que es necesario. Ahora, ese Estado por supuesto tiene que convivir con reglas, con un marco constitucional, con un marco de reglas, con un set de reglas que en definitiva puede ayudar a que los mercados funcionen, a que los mercados coordinen, a que haya una defensa de la propiedad privada, a que haya justicia. Bueno, varias cosas que en definitiva Constanza Massina les va a explicar. No les hablé de Constanza Massina, tampoco sé si les dije mucho de Gabriel Zanotti, de Gustavo sí dije algunas cosas. Gabriel Zanotti es doctor en filosofía y Zanotti en el año, bueno, no me voy a acordar el año, pero a los 20 años publicó su primer libro que se titula Introducción a la Escuela Austríaca de Economía. Él realmente tiene unos 40 años ya en la docencia, la investigación y publicaciones en la materia, en esta materia. Si vamos a Constanza Massina, bueno, ella completó su maestría en Economía y Ciencias Políticas en S.A.D., tiene un doctorado también en Ciencias Políticas, es profesora en muchas universidades, en la UAD, en la UCA, también en nuestra maestría en Economía y Ciencias Políticas en S.A.D., de temas como análisis institucional o temas de filosofía política y de ciencia política. Realmente es experta en el pensamiento de Hayek, en la parte política de Hayek, y esto también es para destacar, porque, no lo dije antes, pero los autores de la Escuela Austríaca son, especialmente Mises y Hayek, multidisciplinares, y este pretende ser un programa multidisciplinar. Fíjense que hablamos de historia, hablamos de filosofía, hablamos de economía, hablamos de ciencia política, hablamos de políticas públicas, hablamos de derechos, de instituciones, esto enriquece. Si ustedes son economistas, tener una mirada de todos estos temas, estoy seguro que los va a enriquecer. Si ustedes están interesados en comprender el mundo, no lo pueden hacer solamente con herramientas económicas, necesitan enfocar el mundo de una manera multidisciplinar, y la idea de este programa justamente es llevarlos por todos estos temas. Bueno, avanzando en el programa, ahí vienen los dos seminarios que yo les voy a ofrecer, uno es teoría y política monetaria en la Escuela Austríaca, y la otra es Macroeconomía Austríaca y Economía Comparada. Acá, la Escuela Austríaca es sumamente novedosa en estos temas. A mí me gusta decir que en Macroeconomía Comparada existen varios enfoques, existe por ejemplo John Maynard Keynes y el keynesianismo con lo que podríamos llamar la Macroeconomía del Trabajo, que es la Macroeconomía que pone énfasis en el desempleo de los años 30, luego viene la Macroeconomía de Chicago, el monetarismo, o la Macroeconomía del Dinero, por el foco que pone Milton Friedman en el dinero como el elemento monetario, como causa de los procesos inflacionarios, luego está la Macroeconomía de las Expectativas Racionales de Robert Lucas, que es otro, un tercer modelo macroeconómico, y acá la Escuela Austríaca nos sorprende con un modelo de Macroeconomía del Capital. Esto se llama así a partir del trabajo de Roger Garrison del año 2001, en un libro que se titula Tiempo y Dinero. Esa Macroeconomía del Capital es la que vamos a enfatizar, pero es importante también, en estos dos cursos, que ustedes vean las diferencias entre la Macroeconomía de la Escuela Austríaca frente a Keynes y Cambridge, frente a Piero Rafa, frente a Milton Friedman y Edmund Phelps, frente a Robert Lucas, a Kildan y Prescott, entre muchos otros autores. O sea, uno visualiza la importancia de la Macroeconomía del Capital cuando compara sus aportes contra los otros enfoques que mencionábamos. Entonces, por eso, ahí creo que van a ver el diferencial. La Macroeconomía está vinculada al dinero, vamos a hablar de la historia del dinero, como se, digamos, Menger, otro de los aportes que nos dejó es hablar de una teoría del origen espontáneo del dinero, pero vamos a ver cómo evolucionó el dinero, cómo evolucionaron las instituciones financieras, cómo nace el dinero, cómo nacen los bancos, cómo evoluciona la banca hacia un sistema patrón oro que al principio fue un sistema privado, digamos, donde bancos privados podían emitir dinero, eventualmente se crean bancos centrales con patrón oro y eso nos conduce al sistema de patrón oro clásico e internacional, ese sistema patrón oro se abandona y se da lugar al pseudo patrón oro donde, en definitiva, nos conduce a la crisis del 30, los austríacos dicen la crisis del 30 es consecuencia del abandono del patrón oro, a partir de que los bancos centrales empiezan a gestionar o administrar científicamente el dinero, como diría Keynes, pero bueno, ahí, en esa evolución la idea es que ustedes tomen distancia un poco del sistema financiero actual tal como lo concebimos y veamos que a lo largo de la historia la moneda fue gestionada de manera pública y privada y que hemos tenido distintos resultados y que no necesariamente el sistema que tenemos hoy ha sido el más exitoso, en materia de inflación, en materia de ciclos económicos, en materia de empleo, con patrón oro hemos tenido mejores resultados que con el sistema actual, no lo digo por Argentina y Venezuela, sino incluso con el dólar, en Estados Unidos los niveles de inflación hoy son mayores que los que el patrón oro supo mostrar en el pasado, entonces ahí también hay mucho para decir y para estudiar y para comparar. Pero bueno, vamos a estudiar la teoría del equilibrio monetario, vamos a explicar por qué los austríacos explican científicamente, técnicamente, que los desequilibrios monetarios que generan inflación y deflación terminan siendo un problema, por supuesto también en el área monetaria la escuela austríaca está dividida, hay una larga una larga literatura que parte con Menger, con Mises, pero que después va hacia Hayek, hacia Lawrence White, hacia George Selgin, Stephen Horwitz, Roger Garrison, Richard Evelyn, entre otros, que defienden una banca libre con reserva fraccionaria y hay otra tradición de autores desde Mises, Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto y los autores del Mises Institute que mencionaba antes como Hans-Hermann Hoppe o Jorge Wilsmann o Walter Block o Joseph Salerno que en definitiva desarrollan una defensa de la banca libre con el encaje del 100%. Les voy a contar un poco de este enfoque. Yo no quiero hablar mucho de mí pero justamente estudié con Huerta de Soto en España mi doctorado en Economía Aplicada y tuve contacto con su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos un libro que argumenta en favor del encaje total, del encaje del 100% y bueno, quiero contarles un poco esos argumentos comparados con las ideas de Larry White en línea con una banca libre de reservas fraccionarias. El debate es realmente interesante y si bien divide a la escuela austríaca nos deja grandes aportaciones para el mundo moderno. Vamos a hablar seguramente de criptomonedas, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de Ethereum, seguramente hablaremos un poco de este nuevo mundo cripto que amenaza al sistema financiero internacional con monedas virtuales que podrían ser en el futuro un sustituto para el sistema monetario como lo conocemos o no, eso lo vamos a discutir, hay buenas noticias y malas noticias para los amantes de las criptos pero sin duda hay que analizarlo y bueno, las herramientas de teoría monetaria austríaca sirven para estudiar también lo que fue el patrón oro, lo que es el sistema financiero actual pero también lo que es el mundo cripto, con lo cual ese tema un poco lo vamos a tocar. Después viene allí un curso de economía austríaca aplicada, ahí tenemos a dos grandes profesores, doctores en economía como el doctor Nicolás Kachanovsky que se doctoró en Estados Unidos que se doctoró en Boston pero luego se mudó a Denver tiene muchas publicaciones científicas les recomiendo visitar su página web creo que es nicoláskachanovsky.com o algo parecido pero Nicolás tiene todas sus publicaciones en la web las pueden ver la verdad que está todo en inglés si no leen inglés tienen un problema aquí pero Nicolás tiene muy buenos aportes y un poco lo que nos va a contar acá es el escenario monetario aplicado al mundo moderno al mundo actual no moderno me refiero a la pandemia a la política monetaria súper expansiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos del Banco Central Europeo esa inyección enorme de liquidez que hemos visto en 2020 y la pospandemia ¿no? ¿qué nos viene ahora? que vemos a la Reserva Federal subiendo las tasas de interés aplicando una política de contracción monetaria estamos frente a un nuevo ciclo económico ante una nueva crisis como la del 2008 y probablemente más grande dado el proceso expansivo de estos años bueno ahí se nos van a dar una serie de preguntas que bueno Nicolás va a responder con todo el conocimiento y los trabajos que viene desarrollando Pablo Guido argentino también doctor en economía en España se ha dedicado a la coyuntura y nos va a ofrecer en esta charla de economía austríaca aplicada en la segunda digamos tenemos una para cada uno Pablo Guido nos va a hablar de la parte fiscal de los fundamentos de la expansión del Estado moderno de los problemas de desequilibrios fiscales que enfrentamos en el mundo moderno por ejemplo en Argentina pero no solo en Argentina y que en definitiva nos llevan a una serie de problemas pero bueno con datos reales con datos coyunturales que también empiezan a hacer esto del desafío de conectar la teoría con lo empírico con el mundo empírico sigo con con estos seminarios ahí ven también el curso de Martín Krause Derecho e Instituciones en la Escuela Austríaca Martín Krause bueno no sé si me imagino que todos lo conocen Martín Krause fue rector de CEADE varios años tiene su cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas y también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es un profesor invitado por muchos países universidades fundaciones de muchos países lo tienen a Martín como un invitado permanente a ofrecer conferencias de variados temas él se va a ocupar de este seminario de Derecho e Instituciones Martín tiene la ventaja de que no solo es un gran austríaco que conoce muy bien los aportes en esta área sino que también conoce muy bien a Ronald Coase a Douglas North a James Buchanan a Gordon Tulloch a Jeffrey Brennan la Escuela de la Lección Pública con lo cual este curso se enriquece con otros autores que serían como una especie de compañeros de camino de la Escuela Austríaca seguramente Martín en este seminario les va a dar mucha bibliografía muchas referencias al estudio del Law and Economics o Derecho e Instituciones también Derecho y Economía Derecho e Instituciones él tiene un libro Instituciones Derecho y Economía que se los recomiendo bueno simplemente recomendarles el trabajo de Martín y si pueden buscar sus videos en YouTube realmente se van a enriquecer muchísimo hay muchas muchos videos de conferencias que ha ofrecido en muchas partes que van a enseñarles realmente mucho vale la pena conocer ese trabajo él hace una síntesis que realmente es muy valorable para alguien que se introduce en este mundo de las ideas sigo después viene la Escuela Austríaca y las Políticas Públicas ahí aparece el trabajo de Iván Kachanosky la presentación de Iván Kachanosky Iván ahora está haciendo bueno él es completó una maestría en Economía en la UCA ahora está terminando su doctorado en Economía en la UCA es hijo de Juan Carlos Kachanosky a quien referencié más temprano con el trabajo de Libertas I sobre la Escuela Austríaca es también sobrino de Roberto Kachanosky pero más allá de su padre y su tío que son grandes eminencias en la historia de la Escuela Austríaca en Argentina Iván de hecho es hermano de Nicolás también hay una familia ahí de autores austríacos Iván fue economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso ahora está en Australia haciendo otra maestría Iván realmente tiene un trabajo notable en el área de políticas públicas en temas de pobreza en temas de desigualdad trabajó en Chile también en la Fundación de Axel Kaiser Fundación para el Progreso ahí estuvo haciendo estos trabajos de pobreza y desigualdad pero bueno siguió trabajando temas de educación temas de salud temas de pensiones y la idea es que les muestren acá de manera aplicada qué propone la Escuela Austríaca en todos estos frentes o sea si discutimos el mercado de los restaurantes está claro que es un mercado competitivo y que los austríacos van a tratar de sugerir que el Estado no regule estos mercados competitivos pero qué pasa cuando vamos a la educación a la salud a las pensiones a los cielos abiertos al tema de la desigualdad ¿debe el Estado hacer algo o no? bueno Iván Kachanowski sobre la base de las ideas de la Escuela Austríaca trabaja estos temas sensibles que en definitiva nos enriquecen en relación a qué deberían hacer los gobiernos modernos en todos estos temas hay desafíos hay respuestas y propuestas que son sumamente originales cierra este programa el doctor Alberto Venegas Lynch hijo esto no lo dije al inicio porque lo quería comentar ahora Alberto ha sido el fundador de SEADE con ese grupo de empresarios que comentaba al inicio fue rector de SEADE 23 años tiene dos doctorados es miembro de varias asociaciones de economía y de ciencia política y de ética y de varios temas relevantes trabaja en la Academia Nacional en Uruguay y en Argentina bueno tienen también mucho material en la web sus artículos publicados en Diario de la Nación Hipobae Cronista están permanentemente siendo publicados analizando la realidad tiene más de 20 30 libros ya perdimos la cuenta los que lo seguimos cada uno de sus libros es fantástico porque resume y condensa una enorme bibliografía con una pluma única y la integra de manera ordenada coherente sistemática entendiendo uno lo que Alberto quiere explicar o sea sus mensajes son realmente muy claros bueno para nosotros es un orgullo que Alberto cierre este programa creo que todos los profesores que mencioné a lo largo de esta síntesis que les estoy haciendo hemos sido de alguna manera alumnos de Alberto y bueno que él cierre el programa creo que es un lujo importante Alberto lo hace el cierre lo hace con dos conferencias la primera va a ser sobre educación y la segunda va a ser sobre este título que tienen ahí la escuela austriaca hoy desafíos y contrariedades lo cual bueno da un cierre al programa Alberto les va a dejar también un material bibliográfico y demás entonces esta es la propuesta si van al cuerpo docente en este botón van a encontrar alguna foto del cuerpo docente un abstract resumen de cada uno de nosotros por ejemplo acá Alberto dice es presidente bueno completó doctorados es presidente bueno rector de SEADE por 23 años ahí tienen no los quiero aburrir con la biografía de cada uno de los miembros del cuerpo docente pero realmente créanme que es un cuerpo docente muy bien formado de alto nivel que garantiza que la calidad de este diploma va a ser muy bueno para la formación de quienes tengan la oportunidad de cursarlo como les decía este es un diploma no es un programa acreditado por el Ministerio de Educación es un diploma en economía austríaca que dura dos a tres meses dos y medio es un programa súper intensivo para acercarlos a mucho material para mostrarles puertas de entrada a mucha bibliografía después los alumnos suelen estudiar algunos de manera autodidacta y siguen estudiando otros se inscriben en la maestría y se nos suman a los programas acreditados de SEADE estarán invitados por supuesto a hacerlo los vamos a invitar a charlas informativas después sobre la maestría pero el programa realmente es muy valioso el programa cierra con un examen un único examen integrador ese examen lo elaboro yo en base a la bibliografía que los distintos docentes fueron recomendando además conozco al cuerpo docente conozco sus clases su bibliografía y el examen lo evalúo yo en este caso como coordinador o sea va a ser un examen con diez preguntas que en definitiva va a definir a quien le damos el certificado de haber aprobado este diplomado en economía austríaca y a quienes no rindan el examen que no quieran estudiar que no quieran tener la tensión de tener que estudiar tanto material sino que simplemente lo quieran cursar y acompañarnos en el programa escuchar a este cuerpo docente y aprender sin la exigencia de un examen les vamos a dar un certificado de asistencia o sea hay un diploma para asistir y un diploma para quienes aprobaron este examen el examen bueno supone que ustedes dominan gran parte del material bibliográfico que les vamos a brindar y bueno tienen además las clases teóricas para acompañar y bueno todo lo que ustedes dominen a su vez seguramente muchos de ustedes ya conocen de qué se trata esta tradición de pensamiento de la escuela austríaca y eventualmente bueno estarán interesados en rendir este examen para validar un poco sus conocimientos qué más bueno es un examen escrito yo se los voy a mandar a ver lo que hago es coordinar con ustedes una fecha supónganse un sábado a las 10 de la mañana o un viernes a las 7 de la tarde o un martes a las 7 de la tarde lo podemos coordinar y lo que hacemos es que yo les envío el examen y 3 horas después 2 o 3 horas después lo podemos definir ustedes responden esas preguntas y me devuelven el examen al mismo correo electrónico del cual se les envió el examen y una vez que lo reciben que yo lo recibo digamos todos los exámenes corrijo y les mando las calificaciones a quienes aprobaron y demás esa es un poco la idea de cierre en cuanto a la evaluación del diplomado en economía austríaca bueno no hablo más ya hablé como unos 40 50 minutos me gustaría escucharlos cualquier duda pregunta que tengan estoy a su disposición después después por supuesto del área comercial de SEADE van a quedar a disposición también para responderles consultas sobre lo que quieran pero realmente estamos acá para responder preguntas ahí tienen un teléfono de Francisco y un teléfono de Manuel les pueden escribir por whatsapp los pueden llamar por teléfono la idea es bueno atender sus consultas sus dudas para apuntar a la inscripción que no tienen mucho tiempo no estamos apenas a una semana del inicio el 13 de septiembre así que ante las consultas bueno trataremos de responder pero los escucho si tienen dudas consultas si quieren activar la cámara también estoy a disposición parece que fue muy claro ¿no? sí la verdad todo va bastante claro interesante de verdad bueno es importante también esto de que en las dos ediciones anteriores del diploma hemos tenido un buen número de inscriptos ya mismo lo ven acá en la charla informativa la verdad es que el boca a boca ha funcionado muy bien ha generado mucho interés y que el alumnado ha sido de toda Latinoamérica hemos tenido alumnos de Chile por supuesto de Argentina y de todas las provincias de Argentina o de muchas provincias de Argentina pero más de la mitad de los inscriptos no son de Argentina son de Perú de Colombia de México de Guatemala de muchos países lo cual también está bueno porque se genera finalmente entre todos los asistentes una dinámica una relación una conexión que que en definitiva también contribuye a que nos vayamos conociendo y que vayamos formando una red de contactos que esto también es algo que interesa cuando uno hace este tipo de programas el único método de evaluación será el examen integrador me preguntan si a ver yo no quería obligar a los docentes que solo dictaron dos clases cinco horas de clases a tener que diseñar un examen a tantos alumnos y tener que ustedes esperar una evaluación y estar todo el programa estudiando para rendir un examen más bien lo que queremos es que ustedes cursen estudien conozcan el material bibliográfico conozcan al cuerpo docente asistan a clase y bueno se preparen paralelamente para llegar a ese examen integrador que es un solo examen si después alguno de ustedes no pudiera en la fecha original podemos plantear una fecha alternativa pero la idea es que tengan esa posibilidad de bueno de rendir todos los que lo quieran hacer los que estén dispuestos a estudiar porque realmente es mucho material y lleva tiempo pero que tengan esa posibilidad si no la verdad es que no es más que un diploma el diploma de asistencia igual lo van a tener pero más allá del diploma que por supuesto tiene un valor un diploma deseado sobre este tema creo que lo importante es que ustedes puedan pasar por las clases de Martín Krause Gabriel Zanotti Alberto Venegas Lynch hijo y el resto del cuerpo docente porque bueno es una oportunidad única creo yo yo cuando era muy joven me acerqué a todos estos autores profesores aprendí muchísimo valoré mucho conocerlos tener sus clases en la maestría y creo que un diploma tan breve pero al mismo tiempo tan enriquecedor sobre tantos temas me hubiera gustado mucho poder hacerlo y esto les da una posibilidad de ser alumno de estos profesores y bueno eventualmente completar con la maestría pero es una manera de llevar estos docentes a toda Latinoamérica o a las distintas provincias de Argentina con mucho material bibliográfico también porque está digitalizado y eso le va a dar mucha letra para el futuro también para estudiar Andrés la bibliografía adicional a las clases semanales que hay que abarcar es muy extenso más que nada para estimar la carga horaria adicional que puede significar en tan corto tiempo en dos meses y medio a ver yo lo que digo es les vamos a dar bibliografía muy específica para cada tema pero luego la bibliografía complementaria no sé si con eso te refieres Andrés a la bibliografía adicional nosotros se las damos pero no pensamos que ustedes van a poder leer toda esa bibliografía complementaria para llegar al examen la idea es que ustedes bueno conocen a Zanotti que les va a hablar de Mises de Hayek y de la epistemología de estos autores de Rothbard por ejemplo pero después que ustedes tengan la oportunidad de tener acceso a los libros que Gabriel publicó y que les podría llevar mucho más tiempo que el que van a utilizar para rendir este examen por eso les digo la clase es importante ustedes pueden ir tomando nota en las clases y el examen es un examen con cierta exigencia que va muy vinculada a los contenidos que vieron en las clases y a cierta bibliografía que vamos a especificar pero bueno tienen mucha bibliografía complementaria para aquellos que quieran seguir profundizando después de completar el diploma o sea está marcada la diferencia entre la bibliografía obligatoria y la bibliografía complementaria lo complementario no es obligatorio y no esperamos que lo lean para el examen ¿Quién más? Perdón luego luego por vos ¿cómo te vas? No, en realidad no me preocupa tanto el examen más que nada la pregunta viene a si lo que la bibliografía es más que complementaria a la que ya ustedes no van a dar sino la bibliografía complementaria a la clase me refería o sea claro, claro teniendo en cuenta la clase tenemos dos veces a la semana y después entre los días digamos estimo que hay que leer la bibliografía de la clase que cuán extensa es que digamos si nos va a incurrir dos o tres horas diarias de lectura para llegar a cubrir los temas dentro del periodo de dos meses y medio claro, entiendo bueno, esto depende mucho de cada uno de ustedes ¿a qué me refiero? es un grupo muy heterogéneo hay gente más joven hay gente más grande hay gente que ya es profesional gente que son alumnos de universidades en distintas carreras entonces por ahí hay temas que son total todo es nuevo para algunos de ustedes entonces tienen poca base y probablemente si quieren rendir el examen tienen que estudiar mucho y algunos de ustedes por ahí ya tienen una buena base y estudian lo marginal bueno, este artículo no lo conozco lo voy a leer pero gran parte ya lo conocen entonces por supuesto depende de eso pero yo creo que dos o tres horas diarias es un montón sería mucho sería obviamente deseable pero no creo que todos dispongan de ese tiempo después puede ser que en el examen más allá del examen si ustedes van leyendo parte del material bibliográfico complementario al video o a la clase bueno una parte la podrán leer ahora a medida que van avanzando y otro poco lo dejarán para después a ver yo les digo por ejemplo Zanotti en sus materias les da un artículo y nada más para cada clase con lo cual es viable ahora Gustavo Mateitrejo que da ese curso de microeconomía austríaca es mucho más exigente porque es muy personal una vez que nosotros le damos a esto me pasa también en la maestría una vez que nosotros definimos un docente a ese docente le damos libertad y si ese docente les quiere dar mil páginas son mil páginas no pasa en este diploma pero Gustavo a ver él dice no puede ser que este alumno que sale de acá no lea este capítulo este y les da gran parte del manual de Rothbard hombre economía y estado y les da mucho material de Hayek y mucho material de varios es una selección no va a dar tomos completos sino una selección digamos que va a generar una estructura de conocimiento para después poder profundizar exacto es una selección de artículos para cada materia lo que les digo es que de repente Gabriel es más considerado y les da un artículo para cada clase Gustavo es más ambicioso les da más material yo personalmente trato de darles exactamente lo que les voy a hablar en clase pero bueno depende un poco de cada docente cuánto tienen que leer para cada seminario como en algunos tienen menos y en otros tienen más yo no me preocuparía tanto por las horas extras digamos creo que se van a enriquecer con la sola clase y lo que puedan leer digamos al no ser estudios universitarios ni a ver parciales digamos si no llegaron al examen lo pueden dejar para más adelante pero creo que asistir a las clases es lo más importante por lo que más me preocuparía que puedan estar en la clase o bien ver el video a medida que va avanzando el curso porque hay coherencia si uno pasó por epistemología y no pudo ni asistir a clase ni ver los videos y luego saldan a microeconomía o a teoría monetaria y macro pero les falta la parte epistemológica es difícil poder comprender hay una coherencia en toda la exposición más allá de que cambiamos de docentes entonces yo estaría les pediría como requisito que puedan estar en las clases de video después bienvenido todo el tiempo que puedan darle al programa pero no no es tan grave si no pueden hacerlo perfecto clarísimo Adrián muchas gracias a vos Andrés a ver Víctor buenas tardes el examen se da inmediatamente después del cierre del último seminario o bien hay un tiempo más para poder prepararlo bueno primero aclaro nosotros tratamos de que los programas ustedes los tengan lo antes posible por ejemplo los dos seminarios de epistemología de la escuela austríaca e historia de la escuela austríaca van a estar subidos a la plataforma mañana entonces si ustedes se inscriben hoy mañana ya pueden acceder a los programas de Zanotti una semana antes del arranque y entonces pueden ir leyendo y llegar al curso de Zanotti habiendo leído su artículo que es lo ideal para más adelante lo mismo vamos a tratar de ir subiendo el material el programa y el material bibliográfico digitalizado lo antes posible para que ustedes lo puedan conocer antes de de hacer las las cursadas y entonces están ya metiéndose en tema antes de escuchar al docente que siempre es lo lo que esperamos el examen yo siempre espero que sea unos 15 días después del último seminario más o menos ¿no? pero si ustedes en conjunto eventualmente me dijeran no preferimos una semana antes una semana después yo realmente no tengo problema y si tenemos dos grupos supongamos que todos los inscriptos la mitad lo quiere antes y la mitad lo quiere después no tengo problema en tener dos fechas para el examen o sea puede pasar diseño dos exámenes y punto lo que no puedo hacer es un examen para cada alumno porque si no va a ser inviable pero en este sentido podemos adaptarnos un poco a lo que lo que hablemos en algún momento por ahí cuando cursen conmigo teoría monetaria o macroeconomía ahí les voy a preguntar la fecha para el examen y lo definimos con antelación porque tienen por delante igualmente más tiempo o sea que el tiempo de preparación del examen final es a medida que van transcurriendo las materias durante los tres meses o sea desde ahora tienen tres meses para ir formándose e ir preparando ese examen final integrador ¿Quién más tiene alguna pregunta o consulta? Econometrics ¿se puede acceder a los videos inmediatamente después de las clases? Sí normalmente al día siguiente de brindada la clase la clase se sube a la plataforma si quieren yo creo que 24 horas es un tiempo prudente es lo que nos ponemos como meta en la maestría y normalmente se logra ahora justo la clase del viernes estoy pensando la clase del viernes que se dicta hasta la 21.30 ahí voy a tener que hablar a ver qué se puede hacer porque probablemente el que no pudo estar el viernes el fin de semana la quiera ver y en este momento no puedo garantizarles que eso va a pasar no sé si Manuel ahí tiene una respuesta si esto es posible sería deseable pero los fines de semana no siempre el equipo de comunicación el equipo que administra los videos y el subirlos a la plataforma lo puede hacer el sábado o domingo ahí tenemos un problema pero más tardar el lunes estaría disponible ¿y qué tal? eso lo tendríamos como bien comentaba Adrián comunicar al equipo de edición para que lo suba lo más pronto posible después de las clases si no fuera viernes esto ahora se me ocurre es un problema y un poco también lo hablábamos internamente en ese A de si fue una buena o mala idea el martes y el viernes que hasta las 21.30 eventualmente puede ser digamos puede haber personas que prefieran no cursar el viernes hasta esa hora pero en materia de subir el material es algo para hablar así que ahí Econometrics lo podemos si podés consultarlo por escrito después mañana te lo respondemos por mail porque no estoy seguro de esto ¿se puede acceder a los videos? ¿antes de cada clase se nos darían las lecturas necesarias para seguirlas? sí sí la idea es que siempre los programas y la bibliografía digitalizada la tengan por lo menos una semana antes de iniciado el programa esa es la idea quizás en la primera edición nos costó esto ¿no? porque el profesor hasta que no empezó no nos mandaba el programa algunos de ellos pero ahora que ya tenemos un recorrido en el programa y los programas no cambian tanto creo que vamos a lograrlo y de hecho les puedo decir que los dos primeros seminarios ya están disponibles o sea Gabriel Zanotti me lo mandó ahora justo antes de entrar aquí al aula así que ahora se lo voy a mandar al equipo para que lo suban a la plataforma lo van a tener seguramente mañana para los que se inscriban ya van a poder empezar a estudiar ¿quién más? ¿tiene dudas? ¿preguntas? ahí Víctor pregunta cuál es el costo del diploma ahí Emanuel te lo cedo al equipo comercial ¿qué tal? acá Francisco de este lado a Francisco a Francisco perdón sí Víctor ¿qué tal? todas las dudas consulta con respecto precio y para inscribirse como bien comentó Adrián me pueden inscribir ahí al número de WhatsApp pero paso a comentarle brevemente el valor tiene un valor de 63.000 pesos abonando en pesos argentinos para residentes y un valor de 600 dólares que se abona a través de Paypal para extranjeros obviamente aquel que vive fuera del país y tiene algún familiar conocido viviendo en Argentina puede acceder a que abone en pesos argentinos bien gracias Francisco ¿es todo un pago de una vez al momento de inscripción o hay dos cuotas o algo así? eso no te lo pregunté abonando en pesos argentinos tenemos la posibilidad de abonarlo en dos pagos uno ahora en septiembre antes del comienzo y el otro pago sería en octubre antes del 10 y abonando en dólares se abonaría a través de Paypal donde tiene un pago único de 600 dólares bien bien gracias Osvaldo bien ¿dudas? ¿preguntas? creo que estamos bueno vamos a seguramente a a a tener este video para enviárselos a los que no pudieron estar que se inscribieron y no llegaron también se los vamos a enviar a ustedes que estaban digamos inscriptos a esta charla informativa si eventualmente lo quieren compartir con otros potenciales interesados bienvenido también bueno un placer gracias por escucharnos y esperamos verlos en el aula hasta luego hasta luego Adrián muchas gracias a ustedes hasta luego gracias hasta luego gracias chau hasta luego chau Gracias por ver el video